El Lural Aquí está el padre e hijo, ya que saben Hey, cómprale cosas Cógelo papi, miñeco Señora, estamos mirando a una persona que no lo brincaron cuando chiquito Ah, lo brincaron con Chin, lo brincaron, pero no tanto ¡Ey, lo mueven! Estos son los de cosas. Ahí es uno de... Es un apartamento. Es un apartamento. Es un apartamento. Acuérdalo. Es un apartamento. 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 E un apartamento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vamos, en el trencito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye, como son las cosas. Oye, oye. Oye, oye. Oye. Oye, esa playa está buena. Muy buena. Muy buena. Porque usted sabe que a quien le gusta beber toda la bebida es buena. Sí, sí. Demasiado bien. Se lo recomiendo hasta ahora. En un rato vamos a reservar el restaurante para ver qué tal y le dejamos saber. Ya. Ya, nos vemos ahorita. Quiz. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.